¿Qué tal? Todos sean bienvenidos aquí, una vez, al canal del ratón gris. Vamos a seguir con este jefe que es de araña, no recuerdo cómo se llama la araña, pero es una araña. Así que, vamos allá, ¿no? Mi espada ya está un poquito... un poquito... usada, pero no hay nada que no. No hay nada que no... podamos hacer, ¿no? Pasamos por todo esto. Ya está. Seguimos. Una antorchita. Ya está. Me había parecido algo, pero... una piedra de cierre de faros. No sé, por aquí. Aquí matamos a todas estas arañitas. Oh. Bueno, tal vez son bastantes más de las que esperaba. Ya no la encuentro. ¡Oh! Aquí como verán, pues realmente estos tipos no... no te matan, pero... vea que estorban bastante, ¿no? Lo malo... es... Si me quito la antorcha, entonces ya todos vienen. Gemma de vida radiante. Ya está. Vamos a ver que no me caga, que ya sería... un buen chiste. No recuerdo si tengo una... para recuperar. A ver... Necesidad... Se aplica, aplica, restarles y la durabilidad del equipo. Ya está, ¿por qué? Pues... ya tenemos más herramientas. No vaya a ser que se me rompa media... batalla. De hecho, creo que nunca llegué a utilizar esto en otras oportunidades. Porque siempre duraba bastante, pero creo que ahorita... se desgastó porque chocó muchas veces contra... Contra... ¿Qué? Contra el muro, ¿sabes? Entonces, si choca mucho contra el muro... Pues se debe perder la durabilidad con bastante facilidad. Así que... Ya, ya basta, ¿no? Aquí no sé cuántas eran, pero... El punto es... No hay una incendia. ¿No tenemos esta tipeja? Aquí no recuerdo si había algo. Ah, mira, sí aquí hay algo. Una hierba. Y aquí... No recuerdo, ¿eh? Voy por este lado, luego por acá. No recuerdo que haya nada, ¿eh? Pero... Por si las dudas... No, no hay nada. Acá va a estar viendo si aquí no hay nada. Ok. Pero acá supongo que tampoco, ¿no? Porque técnicamente de aquí vengo. Así que... Así que... No, no hay nada. Bueno, pues vamos a este... Con esta arañita. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Vamos a ver si se viene lo chido. Vamos a ver si se viene lo chido. Vamos a ver si se viene lo chido. Pues nada, ¿no? Como lo vemos. Hay infinidad de arañas. Lo malo es que esas arañas quitan... Estamina bastante. Tiene muy buen ancanza esa cosa, así que... Casi me ancanza, pero... Tiene muy buen ancanza esa cosa. con los ataques de rayos y con eso ¿qué hay que hacer acá? salió al final ya rumbo ojo ojo casi ojo uuuh sentí que sí me daba, ¿eh? oh, oh, oh no me lo quedes, Dios voy a echarle a estas uuh uuh ok muy bien, wow este no lo ve ojo uuuh 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 no, no le di vamos a echarnos unos nestos y fuga de aquí y fuga de aquí creo que primero acabar con sus arañitas estas porque me están tocando las pelotas, ¿eh? cuidado uuh ojo uuh ¿otra? ya está vamos a ver si le puedo dar ya estaría sí, así es esto no, es que así soy yo es que así soy yo este, bien ya tenemos una de las grandes almas que es esta de aquí bueno, no, de hecho sí, gran alma abrazada no recuerdo si pasaba algo no no, no recuerdo pero bueno pues ya estuvo muy bien cámara privada del what? bueno llave de piedra brillante rama de antaño flagrante y un anillo de cuarzo oscuro que no recuerdo para que sirvió ese anillo, ¿verdad? pero a ver para que sirvió el anillo ese ahhh esta no, es bien oscura bueno la llave, ciertamente no recuerdo para que es a ver la puerta de la encenada de la piedra brillante bueno tampoco es la gran cosa, ¿no? pero pues ya, ¿no? y aquí estamos solos en una listo la güera primigenia primigenia perdón y ahora si igual nos vamos a seguir con el otro con con el que estaba cubierto pero ya tengo 78000, así que vamos a subir lo que sea la fuerza del vigor con más de aguante un poco más de vida listo 70 mil usadas bueno precisamente lo que hiciera no pero pues así es esto vamos a ver si puedo mejorar mi espada un poco más que no puedo vaya vamos a ver si está así la todo mejor ya estaría ya están estos y viajamos hacia aquí el taller de macto muy bien aquí vamos a ir con los dos sentinelas creo que si se llaman así no recuerdo bien pero bueno vamos allá me dice me bajó o sea lo escucho pero pero no lo veo bueno pues pues ya estaría no tú pero yo iba a vivir tu soporta ¿no? ah no ok ok ya no lo esperaba ya está ay pues si me dio Pensé que no me iba a dar, pero bueno Ya está Quiero abrir esta puerta Agarramos el daño fragante Nos echamos un estus Ok, bueno, ya está, ¿no? Abrimos aquí Apunto Disparo, ¿no? Ya está otro más, a ver quién más sigue No, no salió nadie más Ok, ahora sí que sí Ok Una de las glicas de espadachín real Upp Pensé que eran todos Ok No, mejor no destruyo esto No voy a hacer que me explote Que ya sería bastante hechizoso Pero Ok Vemos esto ¿What? Bueno, no sé ni cómo le di, pero Cogemos espadachín real Apuesto a fruta común Fíjate que creo que nunca habían dado Es espadachín real Espadachín real Pero bueno, la mía es de 2.16 Más con lo que escala Así que ¿What the f***? Bueno No me da caballero orgulloso Vamos a echarnos uno Por si no sale uno por aquí Digo No creo, pero ya sería casualidad, ¿no? Ahí no hay encerrado Que no lo voy a sacar Que se los explote Y ya, ¿no? Básicamente por aquí todo está vacío Sí Está todo vacío Esta no Esta no Aquí yo no Pues yo creo que esta Gemma de vida radiante Creo que la voy a poner Por si las dudas En el inventario Oye Aquí Las gemmas de vida radiante Nope Nope Pues allá Vamos directamente a los A estos jefecitos A ver Se tiene la Creo que se va a caer, ¿no? Ah, no, no se cayó Ya está Pues debajo Bastante No, 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 no Me caigo Bajo Sigue siendo los dos Los tres, de hecho Es mucho más difícil Wow Aquí está el otro Oh, no No recuerdo ni cuál Es el que ya le bajé Tantante a mi vida Pero Vamos a hacer una de estas chiquitas Sí, es que Ya estando los tres Ah, no sé Quien dispararle Vamos a echar Nos dos Creo que va a matar a este Ojo Todavía es este Que el día Que se mato Que se mato Que retrocede O sea Ya está ese Uh 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 Ya te tuve Pensé que sí Me mataba Vamos a echarles una de vida Radiante Una vida Normal Y si me da Ya sé que no me he alcanzado Bueno Bueno Me están mendo todas Cada golpe que me dan No, yo creo que Creo que se van a Acansar de matar No sé a quién Pero le falta poquito No, este no es Entonces este No sé por qué No sé por qué Es eso A ver No Ya está Me hubiera A ver si me hubiera Matado Muy bien Pues nada No debí de haber caído Antes de matar al primero Pero bueno Pues me caí Aquí está una puerta secreta No me la creo Hay uno de estos aquí No voy a hacer No Precisamente No me ha tenido Que ni el caso ¿No? Vamos Agua Esa de ahí Realmente no es nada Interesante Así que Uy no No Es que lo sabía Creo que no hay nadie Por aquí No 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 hay nadie Llevo a la esta Y ya está Vamos a descansar un rato Y viajamos a Majula Para Volvernos a subir de nivel Y pues nada Yo creo que esto ya será acabado Hasta aquí ¿No? Eso ya todo Así que Pues nada Hasta la próxima